Sí, muy buenos días, ¿no? Y es bien aclarar la situación, también hay que ver la parte humanitaria, ¿no? Sabemos que en el tiempo de que vino estos fuertes vientos huracanados, fue ahí donde hizo un destrozo total de este circo, ¿no? Donde se han visto afectados. Y bueno, nosotros ya hemos hecho la notificación, hemos ido personalmente a hablar para que nos puedan desocupar esos previos, ¿no? Porque en sí estamos viendo de que da mal aspecto, ¿no? Pero también ya les decía, hay que ver la parte humanitaria, donde hemos visto que estas personas apenas sobreviven en la alimentación y hemos querido trasladarlos a Villalurte, donde tenemos espacio y donde podían estar mejor. Pero qué es lo que sucede de que tienen dos niños estudiando ahí en el colegio Melvin Young y donde nos argumentan también de que el costo del taxi que van a gastar todos los días es de ocho bolivianos y que apenas ellos hacen para su alimentación, ¿no? Es por eso que nos pidieron que, ni bien el director o el director de la Melvin Young le entreguen la primera nota del primer trimestre de sus niños, ellos ya van a desocupar y se van a trasladar, se van a desocupar hasta Rucenavay, que nos están buscando en estos momentos. Ellos han viajado, están por el lado de Trinidad, Santa Cruz, donde puedan ir, han ido a ubicar dónde van a ir, dónde se van a mudar definitivamente, ¿no? Y ese es el compromiso que tienen ellos. Ni bien lleguen acá, yo creo que en estos días ya van a llegar para que también yo creo que en estos días ya están dando los exámenes y ya van a poder percibir su nota y hacer el traslado donde ellos correspondan o donde ellos decidan. Pero estamos esperando, esa es la situación del circo, ya les decía, hay un compromiso de parte de nosotros con ellos también de que ni bien entreguen la nota, ellos van a desocupar. Quiero que la población entienda, los vecinos nos entiendan, que tampoco podemos ser tan inhumano, no sabemos la situación que viven, si lo vemos vendiendo dulce por la calle para que puedan sobrevivir y trasladarlo a otro lugar, que también son gastos, porque también le hemos ofrecido el medio de transporte para ayudarle a trasladar eso, pero no es lo suficiente, ¿por qué? Porque los niños están estudiando ahí en el colegio, ¿no? Y ese es el motivo de que no lo hemos trasladado también. ¿Intendente, ellos pagan algún tipo de arriendo, alguna cuota, algo por el espacio que están ocupando? No pagan lo que es absolutamente nada, es más, le hemos dado los baños del mercado que puedan ocupar el agua gratis, no se le está cobrando absolutamente nada, porque si bien lo vemos que son personas de escasos recursos también, y no podemos, pues, ¿no?, contra la economía y de repente la salud, si bien lo vemos a los niños que están vendiendo dulce, no podemos cobrarle, no podemos quitarle el pan de cada día que apenas se gana, ya les digo, le hemos dado los baños del agua gratis del mercado, o sea, que la población diga que se le está cobrando, es falso, y ya les decía, más bien, cuando podemos hacer alguna ayuda, le estamos dando ayuda a estas personas, ¿no?, ya les decía, una ayuda de esto, por orden de nuestro alcalde también, de darle los baños y el agua gratis para ellos. Gracias.